En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María de Dios, prueba por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, el apóstol San Pablo le dice a ese discípulo tan querido, ten presente, acuérdate de Jesucristo que vive resucitado de entre los muertos. En nuestra primera reflexión hemos hablado sobre la importancia de la memoria. Hemos hablado de cómo la memoria es el primer lugar donde vive tu corazón. Tu corazón reside en primer lugar, no en Barranquilla, en Madrid, en Cali, en Purificación o en Sasaima. Tu corazón habita en primer lugar en tus memorias, en tu recuerdo. Ese es el primer lugar donde tú habitas. Y por eso, si el lugar donde tú habitas es un lugar sano, es un lugar limpio y luminoso, eso pues trae salud a tu corazón. Si el primer lugar donde tú habitas es un lugar que está lleno de suciedad o lleno de amargura, eso también repercute en ti. Así que una buena síntesis de lo que hemos dicho en nuestra primera charla es esa frase. La memoria es el primer lugar donde habita mi corazón. Y por eso es necesario limpiar y sanar nuestras memorias. Especialmente los ejercicios que hacemos en un día de retiro son muy útiles para eso si uno sabe aprovecharlos. Un buen retiro espiritual puede ser un momento realmente providencial para entregar al Señor nuestras memorias y buscar sanación. Ese fue el primer punto que vimos. El segundo punto, muy breve, pero que es el que vamos a desarrollar ahora, es que todo en nosotros se sana cuando llega Jesucristo. Así como una habitación que está en tinieblas cuando llega una luz, es vencida por esa luz, así también cuando Cristo llega a nuestra inteligencia, Cristo transforma nuestra inteligencia y nos hace comprender lo que antes no éramos capaces de ver. Cuando Cristo llega a mi voluntad, Cristo transforma mi manera de amar. Cuando Cristo llega a mi memoria, la sana, la limpia. Es decir, me permite adoptar la perspectiva de Dios. Mira esa definición tan bonita de la sanación de la memoria. ¿Qué es la sanación de la memoria? Es la capacidad de acercarme a la perspectiva de Dios sobre mi vida. Se la repito para quienes están tomando apuntes, que es la inmensa mayoría. La sanación de la memoria es el acercamiento a la perspectiva de Dios sobre mi vida. ¿Qué cosa tan bella? La sanación de la memoria no es el olvido. No consiste en que a mí se me olviden las cosas que me hicieron. Por supuesto que no. Especialmente cuando hablamos de recuerdos traumáticos, es una tontería decir que a uno se le va a olvidar eso. La sanación de la memoria no es el olvido. No es olvidar, es recordar sin que me haga daño. Es recordar integrando dentro del plan de Dios. Si uno le pide esto a Dios, Dios se lo da. La carta de Santiago tiene una frase que para mí es una fuente permanente de esperanza. Dice la carta de Santiago, Si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que la da sin echar en cara. Entonces una sabiduría que uno necesita es la sabiduría para leer la propia vida. Leer el libro de la vida. La sanación de la memoria no es el olvido, no es la ficción, no es la fantasía. La sanación de la memoria es acercarme a la perspectiva de Dios sobre mi vida. Esto vale para cada persona. Pero recuerde que aquí tenemos también un enfoque comunitario, porque somos comunidad. Entonces también las comunidades tienen que sanar su memoria, no a través del olvido. ¿Qué es lo que hacían los comunistas, por ejemplo en la época de Stalin? Cuando un personaje caía en desgracia lo hacían desaparecer. Hay documentos muy interesantes que muestran como Stalin, José Stalin, era gran amigo de un determinado personaje. Pero luego ese personaje cayó en desgracia, porque se consideró que era enemigo del régimen. Y entonces, oiga esto que parece increíble. Incluso en las fotos donde salía el personaje, les aplicaban el Photoshop de la época para hacerlos desaparecer. quitar incluso de las fotos a las personas, hacerlas desaparecer de las fotos. Esa es la perspectiva atea, ese es el enfoque ateo, hacer desaparecer el recuerdo. La perspectiva cristiana no es esa. Gracias a que la perspectiva cristiana no es esa, nosotros sabemos que María Magdalena estuvo poseída por siete demonios. Y sin embargo, cada uno de nosotros la invoca y le pide su intercesión. Y como buenos dominicos y dominicas, la amamos. Amamos a Santa María Magdalena. Por eso, una de las provincias más antiguas, de hecho la más antigua en cierto sentido, que es Francia. La provincia de Francia le da tanta importancia a Santa María Magdalena. Porque en la Edad Media la devoción a María Magdalena era inmensa. Pero nosotros sabemos quién fue María Magdalena y sin embargo la amamos. Nosotros sabemos que Pedro traicionó miserablemente a Jesucristo. Y sin embargo, lo amamos. Eso se llama ¿qué? Sanación colectiva de la memoria. ¿Qué tal que nosotros lleguemos a ese nivel de madurez? No es verdad que a veces en nuestras comunidades, cuando una persona tiene un grave error, queda marcada de por vida y de por muerte y de por eternidad y de por... O sea, para siempre y por los siglos, de los siglos, de los siglos. Queda marcada para siempre. Hombre, qué hermoso que nosotros aprendiéramos el lenguaje de la Biblia. La Biblia está llena de gente que se equivocó, de gente que pecó, de gente que faltó, de gente que se agrietó en el momento decisivo. Si la Biblia hubiera utilizado los mismos métodos de los comunistas, nosotros nunca hubiéramos sabido de San Pablo. San Pablo fue rabioso perseguidor de la fe cristiana. Pero es que la sanación de la memoria, según la Biblia, no es la desaparición de los hechos, sino es la adopción de la perspectiva divina, la mirada de Dios sobre mi vida. Le puedo garantizar algo a ustedes, amadas hermanas que están aquí presentes y a quienes después escuchen o vean este mensaje por internet o por el camino que sea. Les puedo garantizar algo. Dios mira tu vida con mayor conocimiento que tú. Eso está claro. Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco. Pero la mejor sorpresa no es esa. Dios mira tu vida con mayor comprensión y con mayor amor, con mayor compasión de la que tú puedes tener de ti misma. Esa es la realidad. Entonces, adoptar la perspectiva divina es una enorme ganancia para nosotros. ¿Cómo llegamos a adoptar la perspectiva divina? Llegamos a adoptarla si la memoria de Jesucristo llega a nosotros. Si el recuerdo de Jesucristo llega a nuestra vida. Ahora que esta querida congregación llega a sus 80 años, tiene 80 años de juventud, la comunidad de las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Ahora que llega a sus 80 años, la comunidad tiene que hacer estos ejercicios de sanación de la memoria. Tenemos que entender que la memoria, desde el punto de vista cristiano, es la llegada de la perspectiva de Dios. Es aprender a leer la historia de la congregación desde la perspectiva de Dios. Y eso es absolutamente indispensable para poder mirar hacia el futuro. Porque esa fue la otra parte que vimos en nuestra charla anterior. La profundidad de la raíz es la que explica la amplitud de las ramas. La profundidad de la memoria es la que explica el alcance de la esperanza. Bueno, como ustedes ven, nuestra introducción no ha sido otra cosa sino recordar, subrayar algunos puntos de la charla anterior. Pero ahora avancemos. Ustedes encuentran listas, dos listas de cinco nombres en nuestro tablero. Una lista con tinta azul está a la izquierda y otra con tinta negra está a la derecha. ¿Qué es lo que contiene esa lista, la de la izquierda de ustedes? ¿Qué es lo que contiene esa lista? Esos cinco verbos que están ahí son los verbos que corresponden a recordar a Jesucristo en el sentido de lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, recordar a Jesucristo ¿Qué es? Recibir lo que Cristo ha hecho por mí. Agradecer lo que Cristo ha hecho por mí. Celebrar lo que Cristo ha hecho por mí. Testificar con mis palabras lo que Cristo ha hecho por mí. Pero también testificar con mis hechos lo que Cristo ha hecho por mí. Eso es lo que llamamos la imitación de Cristo. Entonces, los cinco verbos que aparecen en la lista de la izquierda corresponden a la manera como yo acojo lo que Cristo ha hecho por mí. Porque la verdadera memoria de lo que Cristo ha hecho por mí es precisamente mi propia vida. Eso se puede demostrar bíblicamente. Por supuesto, el apóstol San Pablo tiene una expresión hermosísima. Le escribe a alguna comunidad y dice Ustedes son la carta que Dios ha escrito. Ustedes son la carta. De manera que acoger lo que Cristo ha hecho por mí es convertirme yo mismo en memoria y presencia de Cristo en medio del mundo. A medida que yo voy acogiendo lo que Cristo hizo por mí yo soy el recuerdo viviente de Cristo. Recuerdo en el sentido de que Cristo vivió hace muchos años. Pero viviente en el sentido de que ahora vive y hace su obra en mí. Recuerdo viviente. Entonces, ¿cuáles son los cinco verbos del recuerdo viviente? Son los que aparecen ahí. Recibir lo que Cristo ha hecho por mí. Agradecerlo. Celebrarlo. Testificarlo. E imitarlo. Esos cinco verbos son los que me convierten a mí en una memoria viva de Jesucristo. Nos convertimos en memorias vivas de Jesucristo. Memorias vivientes de Jesucristo. El querido Padre Felicísimo Martínez tiene una obra para mí una especie de clásico una biografía de Santo Domingo de Guzmán que se llama Evangelio Viviente. Domingo Evangelio Viviente. Bueno, cada uno de nosotros tiene que ser memoria viviente de Jesucristo. De manera que el recuerdo de Jesucristo no es simplemente datos que tenemos en nuestra cabeza. sino es un proceso de cristificación. Recordar a Cristo es cristificarse. Recordar a Cristo es ser habitado por Cristo. Lo cual tiene perfecto sentido con lo que decíamos en nuestra charla anterior. Recuerda que el resumen de nuestra charla anterior es el primer lugar donde yo vivo es mi propia memoria. Por eso si cada día imagínate la alegría de una religiosa que se despierta y cada día lo primero que viene a su mente es soy hija amada de mi Padre Dios. Imagínate ya ese es un modo muy distinto de empezar el día. En cambio si lo primero que recuerda es ya se despertaría mi superiora entonces ya no va a ser seguramente tan amable el recuerdo. Es posible que tenga problemas en la vesícula problemas en las glándulas suprarrenales problemas en el vaso. ¿Por qué? Porque esos son los recuerdos que tiene continuamente. El primer lugar donde yo habito es mi memoria por eso es el lugar que tiene que estar más limpio. No vale tener un cuarto una habitación muy limpia una casa muy limpia muy bien decorada si el primer lugar donde yo habito que es mi memoria está sucio está infectado está contaminado es un lugar séptico un lugar infectado muy peligroso entonces yo siendo habitado por Cristo soy memoria viviente de Cristo cuando Cristo habita mi vida yo me convierto en memoria viviente de Cristo ¿cómo sucede que Cristo habite mi vida? Para eso están los cinco verbos que usted se encuentra ahí ¿cómo sucede de eso? Recibir a Jesucristo agradecer a Jesucristo lo cual significa apreciar justipreciar lo que Cristo ha hecho por mí celebrar lo que Cristo ha hecho por mí testificarlo imitar en lo que Cristo ha hecho y la lista de la derecha luego volvemos sobre estos verbos uno por uno y la lista de la derecha que contiene la lista de la derecha contiene una descripción de lo que es toda vida humana la lista más compacta que conozco de lo que es la vida humana aparece ahí ¿cómo podemos describir lo que es una vida humana? ¿qué escogió? ¿qué rechazó? ¿qué hizo? ¿qué dijo? ¿y qué padeció? esa es una vida humana la vida humana está resumida en esos cinco verbos entonces ahora como queremos recordar a Jesucristo tomamos esos cinco verbos para Cristo ¿qué tipo de vida escogió? ¿qué tipo de personas escogió para su alrededor? ¿qué clase de cosas rechazó? eso tenemos que verlo y tenemos que ver qué hizo qué dijo y qué padeció si uno utiliza esta sencilla lista si uno aprovecha esta sencilla lista para recorrer la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta sencillísima lista tiene uno la manera de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros eso quiere decir de esta manera si usted lo quiere mirar de este modo mire cada uno de los verbos de la derecha lo puedo examinar con cada uno de los verbos de la izquierda así por ejemplo lo que Cristo escogió qué tipo de vida escogió nuestro Señor Jesucristo entonces nos damos cuenta en qué condiciones nació nos damos cuenta que fue perseguido eso está dentro de lo que padeció nos damos cuenta que vivió en una ciudad oscura y despreciada dice Natanael de Nazaret podrá salir algo bueno entonces lo que él escogió fue la extrema sencillez Cristo no escogió el centro Cristo escogió la periferia que diría el Papa Francisco eso tiene que impactarme entonces qué quiere decir que yo recibo eso que yo recibo eso quiere decir que yo de manera atenta tomo nota de lo que Cristo hizo me doy cuenta de lo que Cristo hizo eso es el recibir es apercibirse es tomar en cuenta es escuchar percibo y me doy cuenta de lo que Cristo ha hecho luego lo agradezco segunda carta a los Corintios dice el apóstol San Pablo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza entonces le agradezco lo contemplo en el pesebre por ejemplo o lo contemplo en la cruz aquí estaba dibujada antes nuestra crucecita lo contemplo en la cruz en las afueras de Jerusalén veo lo que padeció veo lo que dijo veo lo que hizo veo lo que escogió el cáliz el cáliz que él escogió escogió en todo la voluntad de Dios mi alimento es hacer la voluntad del Padre yo miro las opciones que tomó Cristo miro cada una de esas opciones y mirando esas opciones las agradezco gracias Señor Jesucristo gracias porque escogiste estar con los enfermos y yo soy uno de ellos porque escogiste estar con los pobres y yo soy uno de ellos porque escogiste a los pecadores he venido para sanar a los enfermos no necesitan de médico los sanos sino los enfermos he venido a llamar no a los justos sino a los pecadores para que se arrepientan entonces Cristo escogió los pecadores Cristo escogió los excluidos Cristo escogió los que el mundo rechaza entonces yo que muchas veces me he sentido rechazado yo que me cuento entre el número de los pecadores le agradezco gracias gracias Jesús gracias gracias porque viniste por los pecadores gracias porque nos escogiste a nosotros los pecadores donde los celebro siguiente verbo donde puedo yo celebrar que Cristo haya escogido a los pecadores toda celebración nuestra va para la Eucaristía pero uno se da cuenta que también en el sacramento de la confesión yo estoy celebrando ese amor de Cristo esa misericordia de Cristo como explicaba el Papa muchas veces en el año de la misericordia la gran celebración del amor compasivo de Dios es el sacramento de la confesión entonces fíjese que el sacramento de la confesión ya se me volvió otra cosa ya no se me volvió un episodio aburrido o rutinario ahora el sacramento de la confesión es una celebración una celebración de la misericordia divina voy a celebrar la misericordia ¿a dónde va hermana? voy a celebrar la misericordia divina porque Cristo nos escogió a nosotros los pecadores voy a testificar por ejemplo estoy en un colegio estamos en preparaciones para la primera comunión yo no les voy a decir únicamente a los niños o a las niñas no les voy a decir únicamente bueno tal día viene el padre para la confesión no yo le pongo sabor le pongo color le pongo énfasis le pongo amor a eso les hablo sobre lo que significa la confesión les invito a descubrir más allá de la persona del sacerdote la grandeza del don que se recibe ¿qué estoy haciendo ahí? estoy testificando esa es mi manera de testificar porque yo ya tengo una experiencia de que Cristo nos ha escogido a nosotros los pobres pecadores ahora bien si en ese colegio hay personas que son muy bien portadas bendito sea Dios por ellas pero tal vez hay personas que tienen dificultades que vienen de hogares disfuncionales que presentan alteraciones en su comportamiento lo más sencillo con esas personas es excluirlas lo más sencillo es tratar de sacarlas y habrá casos en que realmente la institución no puede responder por todo pero si yo realmente he tenido esta experiencia de acogida de misericordia seguramente voy a querer imitar a Jesucristo imitarlo ¿en qué? voy a querer imitarlo en que quiero acoger también a esa persona a la más difícil a esa personita que tal vez es la que se muestra más antipática es la persona más complicada porque ahora yo voy a imitar a Jesucristo fíjese cómo hemos recorrido los cinco verbos de la izquierda con este verbo de aquí Cristo escogió a los pecadores he venido a llamar a los pecadores esa es una opción una opción de Cristo Cristo optó ¿optó por qué? optó por nosotros los pecadores entonces yo le recibo eso se lo agradezco lo celebro en el sacramento además de celebrarlo lo testifico con mis palabras eso nos queda muy fácil a los dominicos muy fácil porque precisamente somos predicadores somos catequistas somos educadores por vocación desde hace 800 años estamos en estas entonces nos queda muy fácil y luego voy a imitarlo voy a imitarlo también este ciclo de verbos es lo que hace que yo me esté acordando de Jesucristo estoy tomando una escogencia de Cristo y la estoy haciendo mía Cristo dice este segundo ejemplo es un poco más teológico yo hago siempre la voluntad del padre eso se encuentra en el evangelio de Juan hago siempre la voluntad del padre quiere decir que hay una opción radical una opción fundamental de Cristo por la voluntad del padre que tengo que recibir ahí lo recibo quiere decir lo escucho lo aprendo segundo lo agradezco porque resulta que la voluntad del padre era nuestra salvación pero sabemos cuál era el precio de esa salvación nuestra en el camino que recorrió Cristo el precio de nuestra salvación no era otro que como dice Catalina de Siena la dura obediencia de la cruz le impusiste le dice Catalina al padre le impusiste a tu hijo la dura obediencia de la cruz entonces yo le agradezco a Cristo la opción por la voluntad del padre porque evidentemente Cristo se doblegó completamente absolutamente con amor por la gloria de papá Dios y por nuestra salvación se doblegó en el jardín de Getsemaní cuando Cristo dice si es posible que pase este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya ahí veo con claridad que gracias a que Cristo escogió la voluntad del padre gracias a eso se hizo posible mi salvación gracias Jesús gracias por haber acogido la voluntad de papá Dios en la humillación de la encarnación en la dureza del ministerio gracias Jesús y gracias Jesús sobre todo por haber acogido esa durísima obediencia durísima la obediencia de la cruz para salvación mía gracias gracias Jesucristo entro en agradecimiento aprecio lo que Cristo ha hecho por mí cuán preciosas cuán valiosas son Jesús cada una de las lágrimas derramadas por el dolor que sientes por nuestros pecados Jesús viendo de lejos a Jerusalén lloró gracias por ese llanto Jesús gracias porque ese llanto muestra tu unión perfectísima con la gloria del Padre precisamente porque estás unido al Padre percibes la ofensa y precisamente porque eres hombre como nosotros te dueles en tu carne en tu corazón te dueles de la ofensa gracias Jesús celebro entonces esa voluntad de Jesucristo repito siempre la celebración nos apunta hacia la Eucaristía entonces en el momento en el que se levanta esa hostia consagrada esa sangre consagrada se levanta por Cristo con él y en él yo estoy celebrando estoy celebrando junto con el sacerdote que preside junto con la asamblea todos estamos celebrando todos somos celebrantes todos estamos celebrando ese inmenso amor por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente que hermosura estoy celebrando la unión de Cristo con la voluntad del Padre luego yo testifico que significa testificar esto que entonces yo no puedo presentar a Jesucristo como un proyecto solamente político como un proyecto económico como un proyecto terapéutico psicológico yo no puedo convertir a Cristo en un terapeuta tampoco lo puedo convertir en un activista político yo no puedo reducir a Cristo a algo así por supuesto que Cristo transforma la sociedad si nosotros llegamos a ser cristianos transformamos la sociedad según la frase hermosísima de San Juan Bosco buenos ciudadanos porque verdaderos cristianos claro si llegamos a ser cristianos cambian las realidades de justicia de paz de solidaridad pero yo no voy a reducir a Cristo un predicador de la solidaridad es verdad que Cristo trae sanación a mi mente pero yo no voy a reducir el cristianismo a una terapia psicoanalítica o psicológica no Cristo es el Hijo de Dios Cristo es el Salvador del mundo Cristo es el Sacerdote Eterno el Sumo y Eterno Sacerdote Cristo es el Buen Pastor Cristo es la Buena Noticia para todos los siglos yo no voy a reducir a Cristo entonces el testificar como se traduce estamos dando el ejemplo de que Cristo escogió siempre la voluntad del Padre que entonces yo no puedo reducir la muerte de Cristo a un acontecimiento político yo no puedo reducir la enseñanza de Cristo a una terapia psicológica o psicoanalítica yo no puedo permitir que me reduzcan a Cristo a esa cajita tan chiquita entonces al testificar sobre Cristo la gente sentirá la gente descubrirá de quien les estoy hablando este es el que lo renueva todo este transforma todo transforma el corazón la mente de cada persona transforma el universo entero pero yo no puedo reducir a Jesucristo de ninguna manera lo puedo reducir solamente a un terapista a un activista un revolucionario un filósofo no Cristo es mucho más porque veo que Cristo está conectado con esa voluntad del Padre y finalmente eso implica que en Cristo se renuevan todas las cosas Él es el principio del universo nuevo Él es el primogénito de la nueva creación si la predicación nuestra no llega hasta esas frases quiere decir que tenemos a Cristo metido en una cajita demasiado chiquita Cristo se nos volvió un terapista Cristo se nos volvió un activista político Cristo se nos volvió un pensador en todo comparable a Martin Luther King a Mahatma Gandhi o alguno de esos que tristeza que tristeza haber uno dejado todo lo que dijo para seguir a Cristo y descubrir que un activista político que miseria que tristeza yo por Cristo no dejé lo que dejé por ese Cristo no dejé lo que dejé si Cristo es solamente una transformación política y no había necesidad de ser religiosa ¿para qué? mejor me vuelvo activista mejor me voy por allá al partido de la U o al centro democrático o al partido que funden o que ya fundaron las FARC me voy para allá y me dedico a trabajar por la transformación de la sociedad fíjese que esto tiene resonancias comunitarias a medida que una comunidad religiosa va tomando esta manera de testificar a Cristo con toda su grandeza y con todas sus consecuencias ustedes están atrayendo las mejores vocaciones a su comunidad porque si ustedes predican a este Cristo este Cristo que traspasa los siglos este Cristo que es el hijo del eterno padre que es el sumo sacerdote que es el buen pastor que es el primogénito de la nueva creación ustedes le están presentando a las jóvenes de este tiempo les están presentando una muy buena razón para arriesgarlo todo pero si ustedes presentan a Cristo solo como un terapista que va a sentir una niña que les escuche testificar eso que va a sentir ah pues yo mejor para ser terapista mejor me entro de psicóloga y como psicóloga analizaré que es lo que sucede en la cara de tanta monja entonces esa es la promoción vocacional no empieza con la promotora vocacional la promoción vocacional empieza con la manera de testificar de la comunidad de toda la comunidad si la comunidad está testificando de verdad a este Cristo que en todo busca la voluntad del padre una muchacha se enamora de eso uy una jovencita dice ese es el que ese es el que me sirve a mi como esposo ese si va a ser mi esposo a ese si le entrego yo la vida pero si me presentan un activista político yo digo no ya tuve suficiente con Fidel Castro que alcanzó a durar 90 años entonces hay que saber testificar esa es la importancia de los verbos que aparecen ahí si uno de verdad recibe la noticia de que Cristo es el que en todo cumple la voluntad del padre si uno comprende lo que eso implica y lo agradece si uno celebra esa unión de Cristo con la voluntad del padre sobre todo en la misa a la hora de testificar el Cristo que sale de su boca es un Cristo que es capaz de llenar ese salón de clase es capaz de llenar un estadio es capaz de llenar el corazón de los muchachos y las jóvenes que lo estén oyendo a usted ese es el Cristo que va a enamorar pero claro no podemos quedarnos únicamente en palabras eso toca imitarlo entonces eso quiere decir que también cada uno de nosotros tiene que entrar en una tónica de qué de imitar la vida de Cristo eso es lo que se llama seguimiento de Cristo fíjense como siempre llegamos a las mismas expresiones porque como dije hace unos años y varias yo creo que ya me lo han oído varias veces la meta mía como predicador de ninguna manera es la originalidad yo no tengo que predicar un evangelio distinto yo trato de predicar de una manera quizás quizás atrayente espero que sí pero yo no quiero predicar un evangelio diferente yo quiero predicar el evangelio que recibimos el de siempre entonces ese imitar que es seguimiento de Cristo ese testificar que es evangelizar predicar ese celebrar que es pues como lo dice el verbo celebrar significa liturgia si ve como va apareciendo toda nuestra vida ahí seguimiento de Cristo empezando por la vida comunitaria porque ahí es donde se mide el que no ama a su hermano a quien ve no puede decir que ama a Dios al que no ve entonces imitar tiene que ver con la vida comunitaria testificar tiene que ver con el pilar de la evangelización celebrar tiene que ver con liturgia y oración agradecer tiene que ver con la oración personal con la meditación con la vida de piedad recibir tiene que ver con estudiar esa es la vida dominicana es que esta vida dominicana es una hermosura sale por todas partes vea ahí está ahí tiene usted la vida dominicana mire recibir es estudio y formación agradecer es vida de piedad y oración personal celebrar es liturgia nuestra vida litúrgica y los sacramentos testificar es la evangelización y la predicación imitar es seguimiento de cristo y vida comunitaria ahí están ahí lo tiene vea palpable lo tiene ahí tiene su vida dominicana y ahí nos damos cuenta como la hermosa vida dominicana es en el fondo vida cristiana es la vida cristiana vivida con ese énfasis esos son los verbos propios de la memoria de jesucristo todos estos ejemplos los hemos tomado del escoger de las cosas que uno escoge pero también hay que ver lo que cristo rechazo y también hay que hacer el mismo ejercicio con las cosas que cristo rechazo por ejemplo algo muy importante es que ustedes recuerdan que varias veces que era lo que quería hacer la gente cuando cristo tenía esas esas grandes victorias esos grandes milagros de una vez rey cierto proclamarlo rey y él no no así no es así no es se iba por allá solito a la montaña se ponía a orar se escabullía él rechazó esos sonores rechazó si uno hiciera una lista que ese es un ejercicio muy bonito para un día de retiro pero uno en un día no alcanza a acabar un ejercicio muy bonito hacer la lista de las cosas que cristo rechazó por ejemplo uno se da cuenta que cristo rechazó honores uno se da cuenta cristo rechazó la mentira que le hubiera ahorrado la pasión imaginémonos en ese encuentro entre pilato y jesús le pregunta pilato eres tú el rey de los judíos si cristo hubiera dicho bueno en cierto sentido metafóricamente hablando se podría comprender de esa manera pero pues en realidad pero él no dijo eso él no disimuló no disimuló no ocultó no se echó de para atrás no se echó de para atrás especialmente en la pasión de cristo nos damos cuenta que cristo rechazó la mentira incluso rechazó la mentira ventajosa la mentira que le hubiera ahorrado todo el dolor la rechazó era muy fácil haber mentido era muy fácil haber dicho no pues en cierto sentido sabiendo interpretar de un modo metafórico como un simil no pero cristo no cristo dejó la verdad redonda completa desnuda entera ahí la dejó y eso precisamente lo llevó a la pasión cuando le dicen a cristo no te va porque lo iban a apedrear dice el evangelio de juan y dice cristo y por qué me van a apedrear por qué pecado me van a apedrear por qué obra me van a apedrear y le dicen ellos no no es por ninguna obra sino porque tú siendo hombre te haces dios ahí era el momento en el que cristo tenía que haber dicho ay pero es que ustedes y más exagerados hombre metafóricamente hablando en cierto sentido es una manera es aquí charlando hombre charlando no más pero cristo no negó eso cristo rechazó la mentira ventajosa rechazó los honores rechazó la mentira otra cosa que cristo rechazó ustedes vieron que le ofrecieron mirra en la pasión la mirra es una sustancia que produce en el organismo algo parecido a lo que producen estas inhalaciones de boxer o inhalaciones de tíner esos olores tan penetrantes llega el momento en el que produce una especie de embotamiento del cerebro es como una manera barata de drogarse por eso tristemente encontramos en nuestro país gente que se droga con latas de ese pegante que se llama boxer o con tíner entonces la mirra tiene ese efecto y que nos dice la sagrada escritura que cristo rechazó cristo rechazó drogarse cristo rechazó escaparse escaparse de la dureza de la pasión o sea cristo no quiso morir anestesiado en el proceso de beatificación del papa juan 23 se cuenta una cosa parecida ustedes saben que juan 23 murió de un cáncer un cáncer en el estómago y los últimos días el papa juan 23 rechazaba analgésicos de manera que los dolores que padeció y que ofreció por el perdón de sus pecados y por los pecados de la iglesia fueron absolutamente descomunales juan 23 iba a decir beato pero ya está canonizado san juan 23 él ofreció voluntariamente crudelísimos dolores por unirse a cristo en su pasión que rechazó analgésicos quiere decir que entonces yo no puedo soportar analgésicos o no debo usarlos cada persona delante de dios tendrá que resolver eso eso lo resolverá cada uno pero lo cierto es que nuestro señor jesucristo rechazó escapar del dolor tenía que quería tenía que y quería beber la copa el cáliz que le había dado el padre dios lo bebió hasta el fondo hasta las heces bebió todo el cáliz del dolor que le dio su papá o sea él rechazó escaparse rechazó escaparse cuando llegan a buscarlo él dice a quien buscáis a Jesús Nazareno y él no escapa él no dijo a él no lo conocían y mucho menos de noche no lo conocían la mayor parte de la gente no lo conocía de vista a quien buscáis a Jesús Nazareno si por aquí se fue yo creo que siguió por allá si se van corriendo creo que lo alcanzan él no huyó rechazó huir otra cosa que Cristo hizo que es muy importante por favor para nuestro servicio de evangelización Cristo no disminuyó las exigencias del evangelio observe por ejemplo este detalle el evangelio es más exigente que la ley de Moisés lo que sucede es que tiene una ayuda infinitamente mayor que es la presencia de Cristo y la fuerza del espíritu pero Cristo no ocultó las aristas más incómodas del evangelio sermón de la montaña capítulo 6 San Mateo por supuesto habéis oído no adulterarás yo os digo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró más exigente mucho más exigente Cristo no esconde las aristas exigentes por eso ustedes amadas hermanas ustedes de por Dios no se dejen confundir yo les pido no se dejen confundir quien venga a presentarles un evangelio con aristas bien limaditas que queden redonditas redonditas que no incomode un evangelio que no incomode no es el evangelio de Jesucristo porque Cristo no limó esas aristas Cristo habló abiertamente del rechazo que iban a tener los discípulos Cristo habló abiertamente de la cruz que venía Cristo habló abiertamente de las divisiones que iba a producir el evangelio Cristo habló abiertamente de cómo era imposible salvarse está ahí en la Biblia acuérdate Mateo capítulo 19 le dicen los apóstoles cuando Cristo dice muy difícil que el que esté apegado a las riquezas pueda salvarse muy difícil más fácil entra un camello por el ojo de una aguja como quien dice eso no tiene cómo y le dicen los apóstoles con los ojos así como huevo frito y entonces ¿quién puede salvarse? y la respuesta de Cristo no fue ay pero ustedes si que exageran no pues salvarse si se salva una cantidad de gente ¿quién fue lo que dijo Cristo? para los hombres es imposible ese es el evangelio de por Dios no crean ustedes en evangelios rebajados para que se vendan más porque esa tentación está entrando mucho en la iglesia hoy un evangelio hay bien limadito limado 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 de manera que no talle de manera que no incomode ¿significa eso que uno tiene que ser ordinario brusco o agresivo al predicar? no al contrario nuestra palabra tiene que ir con la caridad e incluso con el buen humor que sea posible pero pero una cosa es caridad y otra cosa es quitar la claridad hay que saber unir la caridad y la claridad y la claridad del evangelio incluye todas las aristas todas las aristas entonces lo que es pecado es pecado no lo vamos a quitar sea que lo cometa el que lo cometa lo que es pecado es pecado esa es la claridad que hoy muchas personas no están encontrando porque a veces la enseñanza moral se está confundiendo ese es uno de los motivos principales de oración que yo tengo para el 2017 yo le voy a pedir más al señor que traiga esa claridad porque la gente se nos está confundiendo mucho tristemente hay palabras que han venido del más alto magisterio que no son claras entonces la gente se confunde un sacerdote dice una cosa otro dice otra un obispo dice una cosa otro dice otra eso no le hace bien a la iglesia tenemos que orar mucho por esa intención pero en lo que a nosotros respecta hay que decir las cosas como son sobre todo por un detalle que se entiende bien con el tema tan antipático porque es bien antipático de los anticonceptivos artificiales ese es un tema terriblemente antipático y hay gente a la que le han quitado su trabajo le han expulsado del trabajo por hablar de ese tema según la mente de la iglesia como fue expresada en la encíclica Humane Vite de 1968 del Papa Pablo VI ¿qué es lo que sucede? que como vivimos en una época de idolatría del placer sexual entonces da la impresión de que si no hay ese placer sexual todas las veces que se quiera con toda la intensidad que se quiera y con todas las personas que se quiera entonces me están quitando mi libertad y una cantidad de pastores se volvieron cobardes con ese tema pastores llamo yo aquí a los que tienen la misión de predicar o de enseñar sobre estos temas o sea que incluyo por supuesto catequistas predicadores misioneras entonces ¿qué pasa? que nos volvemos cobardes pero fíjate que nuestra cobardía para predicar ese tema en el fondo es una reverencia al Dios sexo nuestra cobardía para hablar con claridad de este tema es simplemente simple y llanamente ¿qué es? es veneración al Dios sexo es como si le dijéramos al Dios sexo oh Dios todopoderoso que no puede ser ofendido para no ofendirte a ti entonces autorizaremos todo lo que sea necesario pero una vez que cae esa idolatría una vez que uno supera esa idolatría primero en su mente y en su corazón y por supuesto en su propia vida una vez que uno supera esa idolatría uno se da cuenta que la vida se ve de otra manera la gente no necesita que le demos permiso de pecar la gente necesita que le ayudemos a superar el pecado escriba esa frase que le sirve la gente no necesita que le demos permiso de pecar la gente necesita que le ayudemos en el nombre de Cristo a superar el pecado pero hay mucha religiosa especialmente de congregaciones que yo conozco distintas de estas hay mucha religiosa y sobre todo mucho sacerdote que va cayendo en eso que creen que la misericordia es dar permiso de pecar no por Dios entonces hay que rechazar lo que Cristo rechazó hay que rechazarlo y yo tengo que agradecerle a Cristo que rechazó lo que rechazó y tengo que celebrar que Cristo rechazó lo que rechazó y tengo que testificar que Cristo rechazó lo que rechazó esa es la predicación que yo tengo que tener esa es la memoria viva de Jesucristo tengo que rechazar lo que Cristo rechazó esa es la última la imitación ¿Qué aparece aquí? Lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Lucas capítulo 4 versículos 16 y siguientes. Vista para los ciegos, oído para los sordos. Eso es lo que Cristo hizo. Liberar a los que están cautivos. ¿Cuál es la peor cautividad? La cautividad del pecado. Claro que hay que trabajar también por las otras cautividades, las otras prisiones, pero la peor cautividad es la cautividad del pecado. Demostración bíblica. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Ya lo hemos comentado. Está Cristo predicando. Levantaron unas tejas del techo, bajaron a un paralítico. ¿Qué fue lo primero que le dijo Cristo? Tus pecados son perdonados. Porque Cristo veía lo que nadie más veía. Todos veían la parálisis del cuerpo. Solo Cristo bendito, alabado sea su nombre, era el que veía la parálisis real y más profunda. La más espantosa de ese corazón. Entonces yo tengo que hacer lo que Cristo hizo. Lucas 4, 16 y siguientes. Esa es la tarea de la congregación. Esa es la tarea de la iglesia. Tengo que hacer lo que Cristo hizo. Tenemos que orar también por liberación de tantas personas que han caído en temas diabólicos, en temas de satanismo. Mire, a medida que aumenta la confusión religiosa y a medida que se insulta impunemente a la iglesia católica, aumentan los problemas de satanismo. Ese es un asunto real. Eso no es de mentiras. Eso no es un juguete. No nos vamos a obsesionar con el tema tampoco. No vamos a ver diablos por todas partes. Pero si hemos de tener en el espacio de nuestra caridad, debemos tener suficiente amor para orar por las personas que están cayendo en eso. Especialmente los jóvenes. Mire la historia que me cuenta una amiga muy querida de un sobrino suyo. El sobrino tiene la tierna edad de 15 años. El sobrino de 15 años se ha enamorado de una jovencita, que yo diría una niña de 12 años. La niña de 12 años tiene más recorrido que todos nosotros juntos. Una niña pervertida y perversa y pervertidora. Y entonces en el chat, los famosos chat, en el chat la niña le escribe al muchacho, la niña de 12 años. Le escribe al niño de 15 años. Entreguémosle nuestras almas al diablo. Una niña de 12 años. Mire, los papás no saben cómo están utilizando los chats los niños. No tienen ni idea. Ese problema tan grave, tan grave en el sentido de que es escandaloso, no es el peor de los problemas, pero es muy doloroso y tiene muchísimas consecuencias. Eso que se llama sexting. Sexting es el envío de imágenes de fotografías explícitas. Niñas de 12, 13 años mandando fotografías de sus cuerpos desnudos a los novios de la misma edad. Y los papás no tienen ni idea. Yo tuve que atender el caso de una muchachita de 13 años, en ese momento tenía 13 años, con problemas de desarrollo neuronal por extrema desnutrición. Pero, ¿cómo extrema desnutrición? O sea, en esta época de la vida, ¿cómo así que extrema desnutrición? Sobre todo que es una familia, no son ricos, pero es una familia de clase media que vive en Bogotá. ¿Por qué extrema desnutrición? ¿Qué clase de crimen se está cometiendo para que una niña de 13 años tenga extrema desnutrición? De manera que ya empieza a presentar, por ejemplo, temblores de esos que se producen cuando la persona tiene mal desarrollo neuronal. O sea, un caso extremo. Pues yo le estoy hablando de un caso extremo de desnutrición. Explicación. La niñita metida en internet se metió en unos círculos de gente que se suicida a través de dejar de comer. Círculos de anorexia, círculos de bulimia, no sé qué. Y la niña ya tenía pacto de suicidarse dejando de comer. Entonces, en esas páginas les enseñan cómo es que tiene que hacer para aparentar que come, pero botar la comida o vomitarla después. De manera que esta niña teniendo 13 años tenía el peso de una niña como de 6 o 7. Y un subdesarrollo neuronal espantoso con unos comportamientos que mostraban el daño ya prácticamente permanente de su cuerpo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Los papás ni idea. Los papás ni idea. Los papás trabajando. El papá llega a las 8 de la noche, viaja cada semana. Una semana así y otra también. La mamá necesita conseguir muchísimo dinero porque hay que pagar muchísimas deudas. La mamá llega a las 7 de la noche. De 2 de la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la noche, la niña metida en internet. Tenemos un grupo de oración en el convento de Santo Domingo. En ese grupo de oración hay una muchacha y una jovencita que cumplió 17 años. Se graduó este año. 17 años cumplió. Una compañera de ella, en un colegio de Bogotá, la invita para que gane mucho dinero. Porque resulta que esta muchachita, la que va al grupo, pertenece a una familia que pasa grandes estrechezas económicas. Entonces la compañera le dice, mira, pero yo te tengo una fórmula para que tú ayudes a que tu familia salga de esa crisis. Y le dice, ¿cómo? Y le da una dirección que queda por el barrio este de la 134 Prado Veraniego, ahí en Bogotá, por el barrio Prado Veraniego, donde hay una casa. En esa casa llegan muchachas, todas menores de edad. Todas menores de edad se meten en unos cuarticos y entonces lo que hacen es sexo virtual con personas que están en otros países. De manera que esta muchacha que pertenece a un colegio, que no voy a decir por respeto cuál es, esta jovencita que pertenece a ese colegio, le estaba proponiendo a su compañera que se metiera en ese negocio. Entonces van ahí, hacen todo tipo de pornografía y de porquerías en esas cabinas. Las personas allá pagan al empresario, al proxeneta, porque ese es un proxeneta, le pagan eso y la muchacha va ganando su dinero. Bueno, ¿para qué les aporreo los oídos con más historias de estas? Son las cosas que uno conoce como sacerdote y que ustedes también habrán escuchado seguramente. Entonces, uno, llegamos aquí porque estamos hablando de lo que Cristo hizo. Mire, uno tiene que, de verdad, uno tiene que trabajar muy en serio en esto. Ustedes háganse nada más esta pregunta. ¿Cuántas de las personas que están en las instituciones de ustedes están metidas en esto? Háganse esa pregunta. Porque es que a veces uno en los colegios, yo les digo porque nosotros también tenemos colegios, a veces uno en los colegios se preocupa es de qué. Uno se preocupa de cómo está saliendo el ICFES, que seamos todos nivel muy superior, que no perdamos la acreditación, es la obsesión que tiene la Universidad Santo Tomás. No podemos perder la acreditación, la acreditación no se puede perder. Está bien que trabajemos por las acreditaciones, está bien que trabajemos por complacer al Ministerio de Educación Nacional en lo que toca. Pero los problemas que están viviendo hoy nuestros jóvenes son gravísimos. Y yo hago esta pregunta. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta hacer? ¿Cómo es posible que ante nuestras narices estén pasando estas cosas? Ya ha habido colegios católicos donde los mismos alumnos han resultado asaltando el sagrario para llevar hostias para ritos satánicos. Ya eso ha pasado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro verdadero papel? ¿Qué son los colegios católicos? ¿Son únicamente maneras de ordeñar y tener un ingreso económico fijo? ¿Qué son los colegios católicos? ¿Son nuestra carta de presentación ante la sociedad porque nosotros educamos en valores? ¿Qué son los colegios católicos? ¿A quiénes estamos formando y cómo? ¿Qué nos falta hacer? Porque estos crímenes están pasando delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos. El día de la graduación de la chica esta que les dije que va al grupo de oración, que fue invitada por su compañera del mismo colegio. Es que no le estoy diciendo que era de una banda de atracadores ni una pandilla de drogadictas. Una chica del mismo colegio. Y tú ves a esta muchachita con su uniforme del colegio y dices, ¡ay, tan bonita, tan juiciosita, tan bien portada! El día que se gradúa, que esta es la parte que me da más tristeza. El día que llega, porque se graduó este año la amiga del grupo y por supuesto también su compañera que anda metido en todas esas barbaridades. El día que se gradúa esa muchacha, la directora del colegio había pedido lo que se pide usualmente. No den ustedes un aplauso a cada una de las que se va graduando porque entonces se vuelve muy larga la lista de aplausos. Pero cuando se fue a graduar esta, la que trabaja en las cabinas esas de pornografía y sexo virtual, cuando se fue a graduar esa, se oyeron unos aplausos y se oyeron unos gritos ahí. Bueno, la gente se extrañó un poco. ¿Quiénes aplaudieron? Los que fueron al grado de la muchacha esta. Ustedes saben que los cupos son muy limitados en las graduaciones. ¿Quiénes fueron al grado de la muchacha esa? Al grado de esa muchacha fue la novia, porque claro, ella es lesbiana, fue la novia y fue una hermana de la novia. Porque los papás parece que no tuvieron tiempo de ir ni siquiera al grado de la hija. Ahora yo hago esta pregunta, ¿y en ese colegio qué hacen realmente? O sea, ¿cómo es posible que una historia de estas hasta el final, hasta el final llegue a ese extremo? ¿Y cuál es la gran propuesta del Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia? Ideología de género. Inyectar ideología de género por todas partes y seamos tolerantes. ¿Y qué hay debajo de esa capa de tolerancia? La podredumbre de estas historias que se están fermentando y que están muriéndose ante nuestros ojos. Entonces, eso es recordar lo que Cristo hizo. Ese es el amor de Cristo. Es un amor que rescata. Redime quiere decir eso. Es un amor que rescata. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esa tónica. ¿Para qué soy religioso? Para rescatar. ¿Y qué rescatar? Llevarle almas a Cristo. Para eso soy. Lo que yo aprendí de la Madre Sara cuando estuve colaborando en aquella Comisión Histórica Diosesana, la que fui invitado hace ya unos años, lo que yo aprendí es que ella miraba la educación sobre todo como una obra de evangelización. Eso era la educación para ella. Yo en todas las páginas que leí, los escritos, las cartas de la Madre Sara, jamás encontré que dijera, hijas queridas, tengan colegios para que nunca les falte platica. Eso no fue lo que dijo la Madre Sara. Ella tenía claro que la evangelización era la prioridad. En el campo, porque fue una enamorada de los campesinos y el servicio a los pobres. En el campo, en la ciudad, con los pobres, siempre la evangelización. Entonces, ahí viene lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo. ¿Cómo está la calidad de nuestra evangelización? Un problema que estamos teniendo los dominicos y otras comunidades, un problema gravísimo que estamos teniendo, es que en las instituciones nosotros nos volvemos los dueños que controlan toda la parte administrativa, financiera, logística, pero en el contacto directo con los estudiantes, quienes están únicamente los profesores. Yo sé que hay escasez de personal, yo sé que hay grandes dificultades porque ustedes las tienen y nosotros también, pero hay que hacer algo ahí. Hay que hacer algo ahí porque ¿cómo va a ser que Cristo anuncia la llegada del reino? Cristo predica y vive las bienaventuranzas y nosotros ¿qué? Y por último, terminemos porque yo creo que la idea ya ha quedado suficientemente clara, lo que Cristo padeció. Si me vuelven a invitar a un retiro, que puede suceder, puede no suceder, si me vuelven a invitar a un retiro, yo quisiera que le dedicáramos más tiempo a esto. Por hoy no vamos a insistir mucho el tema del padecer, porque esto es lo que está faltando en la formación. ¿A qué me refiero? No a que se haga padecer más a las postulantes, que podría ser interesante un poco. Que padecieran un poquito las postulantes. Pero no es tanto eso, sino tener claridad de que la vida religiosa es configuración con Cristo crucificado. Porque es que si no hablamos de mortificación, si no hablamos de penitencia, si no hablamos de abnegación, si no hablamos de renuncia de sí mismo, si no hablamos de paciencia, si no hablamos de silencio de aceptación, si no hablamos de presentar al Señor la ofrenda de nuestros dolores, si no hablamos de morir por Cristo, dime en qué se van a convertir después los votos. Hace poco estaba hablando con la provincial de otra comunidad, me decía, la obediencia se nos acabó. En esta comunidad, decía ella, la obediencia se nos acabó. ¿Por qué? Porque recuerda que todo empezó con la obediencia dialogada, conversada, con aromática, las famosas aromáticas del provincial. Todo empezó con la obediencia dialogada, que está muy bien que se dialogue. Eso está muy bien. El diálogo es muy importante. Yo no estoy aquí abogando por una autoridad impositiva, dictatorial. No, hay que hablar. Pero fíjate que si no hay corazones preparados en la abnegación, en la renuncia, en la generosidad, ¿en qué termina el diálogo? El diálogo termina en que, dígame todo lo que quiera, pero no, no le acepto y no lo voy a hacer. Y por algo Santo Domingo de Guzmán descubrió que la obediencia era el voto, el voto fundamental. Por eso, por ejemplo, nosotros los frailes únicamente pronunciamos voto obediencia. Prometo obediencia a ti y a tus sucesores. En la obediencia se comprende de cierto modo todo. Pero no es posible que haya verdadera obediencia si no hay abnegación, si no hay renuncia. ¿Y en qué consiste la renuncia? Hay dos modos de renuncia que yo conozco. Uno es el modo militar que usted obedece porque obedece o si no ya téngase a las consecuencias. Esa no es la nuestra. La otra obediencia es la contemplación de los verbos de Cristo. Y yo veo lo que Cristo padeció. Eso se llama recibir. Y yo agradezco lo que Cristo padeció. Y yo celebro lo que Cristo padeció porque ahí me dio vida eterna. Y yo testifico y predico la cruz de Cristo. Y entonces yo voy detrás de Él imitando también cada uno según su proporción. Cada uno según sus capacidades, su vocación, su camino. No se puede. Permítanme que hable con ese tono. Así quizás un poco, no sé, me parece que me sale como demasiado autoritario. Pero yo tengo que hablar así, mire, no se puede. No se puede vida religiosa sin esto. No se puede vida religiosa sin el padecer. No se puede. La persona que no quiere padecer en nada no puede aceptar vida comunitaria. Porque la vida comunitaria incluye personas que yo preferiría, no será, que podemos candidatizar a esa hermana para la primera colonia en Marte. O más lejitos. Entonces el que no quiere padecer, el que no quiere padecer en nada no puede. El que no quiere padecer en nada no puede con la pobreza. El que no quiere padecer en nada no puede con la castidad. No se puede. Porque la castidad va a implicar renuncias en cierto momento, de un modo o de otro. Si yo quiero estar únicamente, vamos a suponer, quitémosle el corazón. El componente sexual que es tan escandaloso. Y pongámoslo únicamente en términos afectivos. Si yo quiero estar con mi amiguis. Y a mí que no me separen de mi amiguis. Mi amiguis y yo, yo y mi amiguis. Somos como dos almas. ¿Cómo es? Un alma en dos cuerpos. Entonces esa unión intensa con tu amiguis se vuelve un problema. Se vuelve un problema para la comunidad. Y ustedes saben en qué terminan esas relaciones tan estrechas. Acaban o en escándalo o en pelea. Y después las dos que eran intimate. Acaban que no se pueden ver. Entonces es necesario el padecer. Este padecer, ¿qué es? La cruz. La cruz. Es eso, es la cruz. Es aceptar, es acoger la cruz. Es que no es otra cosa. Es la cruz. Pero una cruz que yo acepto, ¿por qué? Porque en ella encuentro al crucificado. Como decían hermosamente en la época en que yo era joven, que eso fue el siglo pasado. Decían los de los encuentros de promoción juvenil. Y les salió muy bien esa frasecita a ellos. Ni un Cristo sin la cruz, ni una cruz sin Cristo. ¿Ve? Entonces, es necesario el padecer. Pero, ¿cómo es que yo llego a abrazar mi cruz? Yo llego a abrazar mi cruz porque en ella encuentro al que me amó. Al crucificado. Porque encuentro en esas renuncias, encuentro destilado el verdadero amor que transforma al mundo. El verdadero amor que cambió mi vida. Por eso, por eso, puedo realmente entrar en el padecer. Y por eso lo recibo, lo agradezco, lo celebro, lo testifico y quiero imitarlo. Bueno, este es el resumen de lo que quería comentarles. Esto es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdense estos cinco verbos que resumen la vida humana. Lo que uno escogió. Aquí se puede hacer un perfil de cada uno de nosotros. ¿Qué hago yo para conocerla a usted como persona? Tengo que ver cuáles son las opciones que usted ha tomado. ¿Qué tipo de cosas usted rechaza? ¿Qué se la pasa haciendo? ¿Cómo es su lenguaje y de qué habla? ¿Y qué es lo que usted está dispuesta a sufrir? Ahí quedó retratada a su merced. Ahí está retratadita, retratadita a su merced. Y luego, esto que hizo nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero como el Padre y hombre verdadero como nosotros, es lo que nosotros acogemos a través de qué? Recibir, agradecer, celebrar, testificar e imitar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven en Cristo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.